atención a los seguidores de nancy miren este solar se vende está a la venta un servidor lo está vendiendo aquí hay 300 metros 175 por un lado y 125 en ustedes a empalizar de ahí para allá son 125 de aquí para acá de allá para acá son 175 te lo voy a comprar comprar completo o incompleto la mitad o completo como usted quiera mire usted se puede comunicar conmigo al 829 855 4585 también en breve lo voy a mostrar la residencia en donde yo vivo también está la venta tenemos unos proyectos buenos por eso estamos vendiendo miren ya le mostré muchas personas que me han preguntado qué o sea me han dicho que quieren vivir y les gustaría vivir y tener una casa para acá mire esta mala tiene una meta de cereza tiene una mata de dos matas y esta es la división me corresponde donde está la esquina del blog de la esquina de esas paredes hasta aquí pero yo para que la calle sea más amplia y miren la calle principal allá donde va la señora ya lo sabe la calle principal de aquí recordando el número 829 855 4585 miren 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 desde ahí ve ese cuadro entero esa ya lo sabe yo y tú vas a tener problemas oye tú no me puedes bajar y lo vayas a mí yo me voy a intentar mal el nuevo tarde que tú no quieres ponerte la mascarilla y ahora hay muchos casos yo me lo estoy poniendo yo te vieron ahí sin mascarilla tu te lo ponía aquí yo te lo ponía aquí yo la tenía que la tenía puesta no tu siempre hallas mal no no venga a ver que vaya a mi también Anita es mentiroso Anita es mentiroso Añe meto a la que tú me la dices para ver Anita es mentiroso oye ve oye lo que dice Ana tú ves que a ti te gusta hablar de mentiras y te cortó los ojos calones yo no te vio yo ya estoy moreno te vio porque yo la tengo Riberto claro ahora tiene para ver que tú me la dices porque por qué será también no sé por tu y se va sin mascarilla claro un plato por una santa yo no voy a hacer vídeo contigo y que tú quieres que yo me arriesgue con su mascarilla ahora tú la tienes porque por una tigra sabía que venía para acá claro no es que yo no vuelvo por allá porque tú quieres deja que yo me mude a ver lo que tú vas a hacer usted demasiada cabezuda y ya ni a ni dios y a ti no leona no voy leona amenazándome señores pero yo no veía que yo voy a para allá hay señores miren amenazándome a la popi mire puñando el celular vea pero aquí ya yo cumplió ya yo cumplí mi error ya la meta mía no amenazando la popi amenazándome señores que no te pasa la mano por la cara yo me espero los ojos cuando te opere los ojos tal vez tal vez yo vaya es que tú eres muy cabezuda yo hablo a mi bien contigo pero tú no coge cabeza manita adiós mira oye yo te estoy dando un consejo o la gente es bueno que los seguidores tuyos te llamen y te dejan consejo y tú no puedes dejar de usar la mascarilla claro yo no te veo no porque yo no te veo y ya ni te vio y el moreno te vio ayer ahí sin mascarilla entonces hay mascarilla por escucharme tú me quieres escuchar mira yo la traje ah porque me escuche hay mucha gente aquí contaminada contagiada con eso entonces tú tienes que usar tu mascarilla porque tú hablas con todo el mundo te acerca a todo el mundo te habla relaja juega con todo el mundo entonces ajá tú no juegas entonces te estoy dando un consejo entonces yo yo me atreví a abrirte la puerta porque me das cosas contigo te pusiste a llorar y allá afuera pero si no Annie no quiere Annie no quiere porque porque nos estamos exponiendo entonces tú no coge cabeza yo te digo Nancy siempre anda con tu mascarilla claro la gente mira la escuelita vamos a tener que suspenderla por un tiempo porque es que tú no quieres llevarte de nadie yo no voy a hacer video ya yo no tengo nada contigo yo espero que la gente entienda que le estoy dando un escavimiento a Nancy porque Nancy no quiere llevarse de nadie miren esta situación esta pandemia está bastante fuerte aquí en Dominicana entonces yo le digo a la Poppy y ella no se lleva tú ves entonces cuando vayan gente a tu casa ya no se puede entrar a la casa vamos a tener que recibirla afuera porque es que si va mucha gente ahora si van dos personas ya es otra cosa por eso yo no quiero ir para allá ay no Roberto no quiero esa maldad tuya que tú no quieres esa maldad mía no que lo que pasa es que tú no quieras y no no estoy de acuerdo contigo bueno Poppy no estoy de acuerdo contigo ni de acuerdo me diga esa vaina esa vaina señores Nancy se siente un poquito ya ustedes saben porque le estoy dando una lesión para ver si si cambia si se lleva de mi porque es que hay muchos casos aquí ustedes me van a perdonar que los videos van a ser más limitados ayer no pude grabar por eso porque la puse de castigo yo sé que yo poner a Nancy de castigo lo estoy poniendo a ustedes también ya ustedes saben mi gente para donde como fui yo ayer que tiempo tengo yo que no voy allá dime hasta que tú no cojas cabeza no pero que tú no me puedas hacer castigo porque yo no tengo nada contigo cuántas veces yo me llevo de ti yo no soy sólida oye yo no soy sólida yo me llevo de ti yo no soy sólida oigan yo sé que tú vas yo no voy ahí tú sí vas ahí espérame espérame te quedará esperando pero no voy no voy porque tú me quieres de esta mañana y si no tengo nada contigo ah por eso mismo yo no soy mujer no si yo sé que tú vas ahí espérame no cuánto quieres porque no fui porque estaba trabajando y hoy 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 y hoy sigues tú ahí pajarita yo no tengo nada contigo y la sombra te llamo ni allí yo creo que tú estás botella que tú tienes como triste que tú quieres que yo te creer que está bien que está viendo tú que tienes que ir a esta casa te va a saber que no hago ya te voy a comer domingo te voy a comprar el cilindro de gas están que dejas para que tú cocinas tú sabes yo le dije que no te vaya una silla plástica porque se necesitan sillas para que no te dañen los muebles porque tú sabes que se tiran ahí como si tú sabes entonces me llamo yo le dije que no bueno señores seguimos luego lo voy a hacer un paneo de la casa ahora lo voy a hacer un paneo de solar si a usted le interesa un solar en ese solar que estamos vendiendo de de ahí 300 metros hay uno lo podemos dividir 175 con 175 hace usted una casa más grande que la de Nancy con patio y con 125 hace usted una más también más grande que la de Nancy pero con menos patio ahora lo voy a mostrar de solar luego un pedacito de Vale Valentín Show y continuamos en otra ocasión yo espero que ustedes llamen a Nancy le den su consejito que no deje de usar la mascarilla que no esté visitando personas que no donde haya ahora sí ahora no siempre seguimos tú vas a ir la parte después atención a los seguidores de Nancy miren este solar se vende está a la venta un servidor lo está vendiendo aquí hay 300 metros 175 por un lado y 125 en ustedes esa empalizada de ahí para allá son 125 de aquí para acá de allá para acá son 175 usted lo puede comprar completo o incompleto la mitad o completo como usted quiera mire usted se puede comunicar conmigo al 829 855 4585 también en breve le voy a mostrar la residencia en donde yo vivo también está a la venta tenemos unos proyectos buenos por eso estamos vendiendo mire ya le mostré muchas personas que me han preguntado que o sea me han dicho que quieren vivir les gustaría vivir y tener una casa para acá mire esta manta tiene una esta sola tiene una mata de cereza tiene una mata de dos mata de naranja mire y esta es la división o sea me corresponde donde está la esquina del blog de la esquina de esa pared hasta aquí pero yo para que la calle sea más amplia y miren la calle principal de allá donde va la señora ya lo sabe la calle principal de aquí recordándole el número 829 855 4585 miren miren desde ahí ve ese cuadro entero ya lo sabe bueno bueno vamos tú estás metiendo las manos a dar cuenta que es el tour moreno no hable duro porque ya lo va a escuchar porque ya lo va a escuchar oye tú dices quién es macho a mí no me interesa ese tipo yo no conozco ese tipo tú tienes que decirle porque ella está sospechando que tú eres nace y Antonio que no mete la pata Antonio porque cuando ella te pregunta tú conoces macho tú vas a decir no quién es ese individuo tú tienes pampes ahí oye yo tengo pampes no oye bombón no es que es para nada sí no no entonces que no te conozco ¿cómo fue? que no te me acerque que yo no lo conozco ella no te conoce no que a mí no te me acerque cuidado no te me acerque y le suape suape yo no quiero problemas con la tainan yo lo que mi abogado se me encarga de recuperar mi dinero que con ese dinero voy a surtir el negocio de Nacho para reconquistar a Nacho y conseguirlo ¿ah, Nacho? porque esa es la venganza ¿cómo fue? esa es la venganza que yo creo que tú no conoces que tú no conoces a Nacho que yo no sé que ella está ven usted está equivocada esa no es Nacho usted tiene que buscar a la persona que por ella no ¿cómo fue? que yo no he hecho que no hay ya lo sabe entre Nancy y Antonio entre los dos tienen que devolverme más o menos el mundo más de dos millones ¿dos millones? ay, 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 ay yo no la conozco ¿por qué creen? ¿por qué creen? ¿por qué vendes la casa? ¿cómo? ¿vendes la casa? ¿tú vas a vender la casa de Nacho? bueno, pero no, ella la puede vender porque si es de Nancy bueno si es de Nancy malo que fuera de la popi pero si es de Nancy tú le hagan lo que ustedes tengan que hacer pero ella no tiene casa ¿te están haciendo casa a ti? no no, ella no está haciendo casa usted está confundido, hermano yo estoy confundido ¿puedes vender la casa de Nancy, la verdad? la que la venda le puedo decir que la venda que no la venda ¿cuánto lo puedo hacer al arse? entonces entonces que no la venda la casa bueno que no la venda, hermano no la puede vender no la puede vender ella la popi ella no ella no tiene vela en ese entierro ¿quién que no tiene vela en ese entierro? bombón, no meta la pata bombón, no meta la pata no meta la pata mira lo que yo voy a hacer mira lo que yo voy a hacer yo voy a buscar una naranja madura si ella te tira si ella viene a hacer caer tú la encañonas con la dona aranja sí, pero no le tires no le tires tú la vas a encañonar ten cuidado si inventan conmigo sí porque la mujer se ve que es guapa no meta la pata tú no tienes miedo a ella y hermano usted está diciendo el nombre de ese no, yo de ella la popi esa es la popi sí, la popi la popi entonces Nancy ¿dónde está? Nancy ¿tú conoces a Nancy? no, yo no la conozco ella no conoce a Nancy yo no la conozco yo no sé, yo no sé no meta la pata ¿cómo fue? que yo no la conozco Nancy no ha venido para acá que no, Nancy no ha venido porque ella recibió la Tainan y recibió la notificación del abogado y quizás por eso no vino por eso no está aquí sí, porque le va a llegar ¿eh? a quien tú no conoces y ella está un poquito nerviosa a mí no tiene sexe caballero ¿cómo fue? pero, pero, pero ¿cómo fue? caballero a mí no tiene sexe caballero caballero yo no soy caballo oye tú te muestra como una persona decente porque se van a dar cuenta porque la Nancy la Nancy famosa es agresiva con Antonio entonces tú tienes que demostrar que tú eres cariñosa para que la mujer no se dé cuenta que eres tú ¿entiendes? sí no goce ¿quién? para que ella crea que hay que... ah, pues entonces ella se va a dar cuenta ah, pues está bien yo voy a dejar que... oye, está bien déjala que se vaya cuando la mujer cuando la mujer le vuele después no diga mira, huele esa tijera huele esa tijera no, 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 espérate mira, tranquila no importa ven y acá no va a batir a nadie después me acaban que no te van a acabar ¿por qué me acaban? que no ay, te van a descubrir te van a descubrir que te van a descubrir que te van a descubrir te van a descubrir fuera de la propia yo no conozco a este hombre yo no tengo que basarlo yo no quiero estar allí y Nancy, ¿tú conoces a Nancy? y Nancy, ¿tú la conoces? no, yo no la conozco yo no sé ¿cómo se llama tu mamá? yo no sé ay, no sabe ay, no sabe yo tengo que basarlo y ser vivido va a llorar ni no que vaya que que vaya que que vaya que yo tengo que basarlo y ser hombre a mí no me gusta ni me interesa yo tampoco lo conozco a mí no me va a poner a las dos esquinas primera vez que tú ves a ese hombre sí, primera vez primera vez que yo no lo conozco ni sé quién yo tengo que basarlo y hombre que a mí no me gusta ni que no diga así porque se van a dar cuenta bombón tú eres popi la popi tú ves esa es la popi esa es la popi esa es la popi mi viejita misteriosa choca ahí oye, oye viejita chócala, chócala, chócala mi viejita misteriosa eso puede decir Radio Vemba Radio Vemba Radio Vemba Radio Vemba Radio Vemba con eso la noticia oye, que hay que acuérdense quédate ahí quédate ahí, popi quédate ahí yo batallo no, yo tengo que me abrazar quédate ahí, popi quédate ahí, popi tú tienes cago usted no, ¿qué es lo que no tienes? Radio Vemba tú tienes cago Radio Vemba Radio Vemba Radio Vemba Radio Vemba Bombón, bombón a mí no te me acerco tirigüillo, tirigüillo tirigüillo toma quédate ahí, bombón ponte la macarilla bien ponte la macarilla bien yo tengo que me abaste yo tengo que me abaste yo quiero que ve la diversión del macho porque yo aquí voy a... ella no la conoce ella no conoce al macho yo no la conozco yo te llevo, pues, ¿qué? yo no la conozco porque yo sé que yo voy a conquistar al macho porque ella, a las páginas y está una mujer tan corrupta que ella está ponchera ay, oye, ¿qué ponchera? que la... eh, por esta no bebe el ponche que ella se tome un ponche un día porque ella ya no va a tomar nada ay, Dios verdad ay, Dios verdad yo tengo que me abaste ay, Dios verdad ay, Dios verdad le he colmado, oye oye, di que hay ponche que hay que...